Ok, este es el botecito donde vamos a ir a pescar, ahí está el jefe Patricio, viendo como vamos a sacar, aquí está Alex, que es el supervisor, y en este lado está mi compañero José. No parking, hey, you can park it right on the side of the road right there, off in the grass. Ya casi estamos listos ya para ir a pescar, así que, como vean el bote, hemos sido cinco personas, el jefe ahorita va a mover el bote para adentro del agua. Y pues, a ver como nos va a ir bien el día de pesca, vamos a estar sábado y domingo, dicen que vamos a ir a una isla, ahí tienen su cabanita, así que, a ver, vamos a ver como es el chiste. Ok.